No uno ni dos, hasta tres colores diferentes hemos visto en la melena a la X-FIFTH Harmony en un solo fin de semana. La cantante Camila Cabello ha estado acompañando a Taylor Swift como telonera en su gira, Reputation, y estos días han visitado la ciudad de Nueva York con un impresionante espectáculo en el que la cantante de origen cubano estrenó sus nuevos looks. A pesar de la lluvia y el mal tiempo, Cabello le puso la nota de color al fin de semana con estas mechas en un azul eléctrico que iba genial con su pelo oscuro, pero ahí no queda la cosa. Suscríbete a nuestro boletín La responsable del look es la estilista Sara Potempa que es famosa, además de por darle forma a las ondas de Los Ángeles de Victoria, ese secret en los desfiles de lencería más vistos del mundo, por su pelo rosa. Imposible de pasar desapercibido, después de años presumiendo este color, Potempa se ha hecho una experta en mantenimiento de un color tan arriesgado, pero en el caso del look de Camila Cabello estamos casi seguras de que se trata de extensiones de colores de quita y pon. ¡Gracias!